¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, es el comienzo de una nueva era, ¿no? Ya estamos a pocas horas, días, ya, pero ya se acabó una vez por todas la espera. Ya, si aguantamos varios años esperando Mbappé, ¿qué más da si esperamos unas pocas horas o unos pocos días? Ya, ¿qué más da? Vamos a empezar una nueva era. Se va el mejor de la historia y llega el mejor del mundo en la actualidad, así de simple. Mbappé por Cristiano. A ver, Mbappé, aquí pone el equip, el equip pone una nota fuerte, ojo. Kylian Mbappé es considerado un problema en el PSG, ya que su caso está bloqueando el resto de su ventana de transferencia. Madre mía, o sea, Mbappé está estorbando ahora mismo al París y está prácticamente estorbándole en el mercado de fichajes porque si no lo venden ya no pueden fichar a nadie, ¿no? Obviamente, tienen que venderle ya. Entonces vamos a ver, porque después les digo que en las próximas horas o poquitos días se soluciona esto, pero el que se soluciona, pero vamos con la exclusiva de PSG Community, que de PSG Community es mi página favorita, por lo menos mía y de la mayoría de la gente en Twitter, porque es la de la exclusiva de Mbappé y el Emir y Florentino el 22 de junio, ¿vale? Tengo una exclusiva que nadie se esperaba, de Pedri, una exclusiva fuerte, no quiere decir que ya sea un hecho, no, pero la exclusiva, una exclusiva de PSG Community hay que leerla, ¿vale? Exclusiva de PSG Community, Luis Enrique pidió a sus dirigentes reclutar a Pedri, es la prioridad en el medio, Pedri no cierra la puerta, le agrada la idea de encontrar a su ex entrenador con España. El jugador tendría una cláusula temporal de 110 millones de euros, ante Luis Enrique ha sido designado por Doha para liderar las negociaciones, sigue buscando dinero, el Barcelona escucha. Madre mía, qué tremenda bomba que nadie se esperaba, me va a tocar hacer doble video bomba, Pedri al Paris Saint Germain, por favor que alguien me explique qué es esto, o sea que nadie se lo esperaba, estábamos todos normal, viendo noticias de Mbappé, aquí, en lo de Twitter, Twitter Real Madrid, los chicos como siempre. Y de un momento a otro el PSG Community dice que va a tirar una exclusiva a las, ¿qué? Bueno, iba a tirar una exclusiva dentro de dos horas, y cuando fuimos a ver todos esperábamos algo de Harry Kane, de lo de Dembélé, porque esa es la otra, que Dembélé también está ahí. Dembélé se lo puede llevar el PSG en 50 millones, activan la cláusula, 25 para Dembélé y el agente de Dembélé y 25 para el Barça, y ahora lanza la exclusiva de Pedri, cuidado, cuidado porque esto sí que nadie se lo esperaba llevarse a un futbolista, que hay que considerar que tiene muchísimo talento y que aporta mucho a la selección española, pero que el Barça necesita ese dinero. El dinero de Mbappé, ya lo están, ya lo tienen asimilado y que Mbappé se va, y el dinero de Mbappé lo van a utilizar posiblemente, entre comillas, para Pedri, y para Dembélé, y para Harry Kane, dicen, vamos a ver, pero esto sí que nadie se lo esperaba, madre mía, vamos a ver qué pasa. No es un rumor, es una exclusiva de que Luis Enrique pidió a Pedri, lo quiere reclutar, o sea, se lo quiere llevar para el París, y el Barcelona está escuchando cualquier oferta, que el Barcelona tiene que vender, el Barcelona económicamente, y que sí la verdad, de préstamo en préstamo, de crédito en crédito, están arruinados, es la realidad, es lo que hay. Y que le lleguen que 110 millones, 130 millones por Pedri, que los vale jovencísimo, tienen mucho futuro, mucho talento, al Barça le caen bien, entonces, Mbappé desbloquearía eso, ¿no? Cuidado, o sea, increíble. A ver, Kia Jubarshan, que es el agente negociador que está llevando negociaciones por Mbappé, se llevaría 15 millones de euros de comisiones en el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, madre mía. El iraní se llevaría una cantidad millonaria por la venta, o sea, este tipo tiene que dejarse el alma, para que Mbappé sea rápidamente jugador del Real Madrid. Apenas sea jugador del Madrid, este tipo se lleva 15 millones de dólares al bolsillo, o sea, este tipo tiene que dejarse la piel en las negociaciones. A ver, esto es importantísimo, buenas noticias. Bellingham se cambia de nacionalidad, ya no será extracomunitario en el Madrid. Esta novedad de centrocampista inglés es una sorpresa agradable para la planificación deportiva, ¿vale? El Real Madrid ha recibido una buena noticia relacionada con Jude Bellingham, que sin duda le dejará mayor margen de maniobra, en tanto cuanto a la planificación deportiva temporada 23-24. Incluso permitirá hacer planes para el futuro a corto y largo plazo con mayor holgura. Bellingham es inglés. La nacionalidad del mediocentro de Birmingham suponía hasta ahora un problema para el Madrid, que solo puede tener tres jugadores extracomunitarios en su plantilla. Estos cupos estaban ocupados solo por el propio Cinco y por Arda Guler. El joven centrocampista turco que todavía no puede debutar con el club blanco por su lesión de rodilla no lo hace gracias a la regulación de FIFA establecida en 2008. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente. Los servicios jurídicos y legales del club blanco están esperando la confirmación de la validez del pasaporte irlandés de Jude Bellingham, lo que automáticamente garantizaría a su ciudadanía en este país, todavía perteneciente a la Unión Europea. El hecho de que Reino Unido se marchara de la Unión Europea mediante el Brexit lo complicó todo. Hasta ahora no se había hecho la inscripción de la mayoría de los fichajes de este verano. Entre ellos estaba Jude Bellingham, de nacionalidad inglesa, y que ocuparía una plaza extracomunitaria. Sin embargo, gracias a lo dispuesto por una circular del 2011 de la federación, el 5 madridista podrá pasar como irlandés y no como inglés en todos los registros, eligiendo una de las dos nacionalidades que tiene actualmente. Asunto arreglado, de esta forma el Madrid se asegura el futuro, tanto a corto como a largo plazo, liberando una plaza de extracomunitarios que podría ser útil para la llegada de Hendrik desde Brasil el próximo verano. Así mismo, se deja totalmente vacíos estos cupos de jugadores extracomunitarios, permitiendo a los ejecutivos madridistas cerrar el traspaso de hasta tres futbolistas que no pertenezcan al espacio europeo. Con este movimiento, la Junta Directiva del Real Madrid elimina cualquier posible efecto que pudiera tener el Brexit en las opciones de Jude Bellingham de jugar para el Real Madrid y hacer otro fichaje de futbolistas cuya nacionalidad sea de países no inscritos en la Unión Europea. Aunque este proceso de separación afectó al club blanco cuando Bale estaba en el equipo, FIFA decidió respetar los contratos en vigor de los futbolistas cuyo país se había marchado en la Unión Europea. Excelentes noticias con Bellingham y le conviene muchísimo el Real Madrid. Bueno, ya han salido puras buenas noticias, menos mal. Mbappé inminente, Mbappé ya está casi hecho. Faltan horas, días, como les dije anteriormente. Si esperamos años, ¿por qué no vamos a esperar unas cuantas horitas, unos cuantos días? Está encima. Vamos a ver qué pasa con Pedri y si va para el Paris Saint Germain. Notición, bombazo. Esto no se lo esperaba nadie. Y nos conviene porque todo esto quiere decir que Mbappé ya prácticamente está vendido y que con ese dinero van por Pedri, van por Harry Kane, van por Dembélé, posiblemente, obviamente. Y bueno, exclusiva de PSG Community, yo le doy mucha importancia. Puede que no lo fichen a Pedri, pero la exclusiva de ellos es que Luis Enrique quiere reclutar a Pedri y que el Barça escucha. Les vamos a estar pendientes de las últimas actualizaciones del día con referencia a el fichaje de Pedri y de Kylen Mbappé. Estamos pendientes también. Y de Dembélé también. Entonces, estamos pendientes, gente. También mañana hay clásico, ¿no? Mañana clásico contra el Barcelona. Mañana 29 de sábado. 29 de julio, sábado, clásico Real Madrid-Barcelona. Un saludo, madridistas. Hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y por favor darle campana a notificaciones para que le lleguen todos los videos. Es muy importante y nos estamos hablando. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!